Buenas tardes, guardianes de la Tierra. Mirad, aquí tenemos de nuevo al vencejo. Parece que está más recuperado, porque la verdad se ha dado un buen golpe, pero una vez que le hemos limpiado y le hemos dado de beber, le veo más animado. Igual que el vencejo, nosotros también nos caemos algunas veces, y una mano amiga nos ayuda a levantarnos. Por eso es tan importante ayudar a los demás. Recordad que no solamente sembramos cuando entregamos una semilla a la Tierra, sino que también sembramos en los corazones de las personas. Sembramos con la palabra, con el pensamiento, con la acción. Por eso es importante vigilarnos atentamente y procurar que salga de nosotros lo que es bueno, útil y verdadero para todos. Recordad, la magia de este mundo está en las semillas, y la madre terrenal es la gran maestra.